¡Epifanio! En el Dote Tilarán, en Guanacaste, este vaquero es inolvidable por su nombre. Hola señores, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Rodorico Picado, por eso es que tengo fama en este lugar, por mi nombre. Rodorico nació en esta comunidad el 5 de mayo de 1953. Una partera lo trajo al mundo y de inmediato su padre decidió llamarlo así. Mi origen es, según dicen, es español. Y mi padre se dedicaba a leer muchos libros y según parece a él sacó el nombre de algunos de mis hermanos y el mío. Somos nueve y ya vemos unos cuatro o cinco que tenemos ratos. ¿Con qué, por ahí? Coloma, Ildefonso, Indalés, Ulderico. Y mi nombre que es Rodorico. Cuando voy a hacer algún trámite en algún banco, he tenido ciertos problemitas porque no lo entienden. Y resulta que tal vez después de que todo está adelantado hay que volver a comenzar de nuevo por mi nombre. Hombre, le ponen Federico. Le ponen Rodrigo. Le ponen Rodrigo. Por ejemplo, ¿verdad? Don Rodorico se casó hace 33 años con doña Maritza. Tuvieron dos hijos. ¿Qué pensó usted cuando usted conoció a su esposo y él le dijo, mira, yo me llamo Rodorico? Y ahí me pareció un guapo el hombre, pero el nombre estaba medio raro. ¿Cómo se llama usted? Adiel. Adiel. ¿Y usted, muchacha? Rodel. Rodel. Y también tienen nombres raros. Gente, cuéntenme qué les pareció el nombre o qué les decían por el nombre de su papá. Ya, no, no. Me nací en la escuela. ¿Qué bien? Sí. ¿Cómo se llamaba mi papá? Entonces, al final de cuentas, yo le decía que llamaba Rodrigo. Son nombres bíblicos y tienen muy bonito significado. Adiel significa adorno de Dios. Y Rodel significa rosa, una mujer linda. Señor. Don Rodorico se siente orgulloso de su querido pueblo, al igual que de su extraño nombre. Ese que le genera tantas anécdotas cada vez que conoce a alguien. Y él les cuenta cómo se llama. ¡Espifanio! Me encanta mi nombre que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, te amo mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saludan con una sonrisa.